Un tiburón busca la ayuda de humanos para salvar a una tortuga. La naturaleza no deja de sorprender, como en este video que se viralizó en Twitter. En redes sociales circula el insólito video donde un tiburón con una tortuga en la mandíbula aparentemente persigue una embarcación con personas para pedirles ayuda. En la grabación, se observa al tiburón subir a la tortuga a la embarcación para ponerla a salvo y a las personas tomar a la tortuga una vez que el tiburón se alejó. La tortuga tenía basura alrededor del cuello, lo que le causaba dolor y le impedía respirar. Al percatarse de ello, las personas rápidamente cortan la soga que tenía en el cuello y la cual ponía en riesgo la vida de la tortuga, para posteriormente ser liberada en el mar y que la tortuga siguiera su camino. Por su parte, a los usuarios de redes sociales que comentaron el video y les pareció raro el comportamiento del tiburón, señalan que este también podría haber atacado a la tortuga, lo que parece improbable. ¿Tú qué opinas?